hola amigos de youtube en este nuevo vídeo continuaremos con servidores que soporten java en esta ocasión hablaremos sobre open shift open shift nos ofrece o soporta varios entornos de programación entre estos están java incluye php, pr, python, ruby o node.jc es un servidor bastante bastante potente y con bastante configuración para nuestras aplicaciones para este caso hablaremos sobre java en donde debemos de configurar toncat y base de datos mysql todo online yo aquí tengo un ejemplo un ejemplo de páginas jsp con servlets que nos genera reportes de la base de datos mysql es un ejemplo que hemos visto en el anterior en los anteriores vídeos y los ubicó un ejemplo a open shift bien pero nosotros veremos desde cero cómo crear cómo subir nuestro proyecto java al servidor open shift lo primero que darnos una cuenta una cuenta gratuita open shift es gratis no no nos pide no es una cuenta de prueba para que darnos una cuenta free será completamente gratis pero nos da la limitación de que solamente podemos crear tres aplicaciones o engranajes como como se le llama en esta nube de open shift y con capacidad de almacenamiento de un giga esto es en la cuenta gratuita bien creamos nuestra cuenta ingresamos nuestro correo electrónico ingresamos nuestro correo electrónico ingresamos una contraseña repetimos la contraseña rellenamos el captcha rellenamos datos tu correo electrónico creas una contraseña una contraseña rellenas el captcha y le damos en crear continuar para crear nuestra cuenta en open shift muy bien acá nos dice que dirige a tu correo electrónico dirige a tu correo electrónico para verificar tu cuenta nos vamos aquí aquí está mi correo y nos ha llegado un correo de open shift entramos a la cuenta al correo y le damos aquí verificar tu cuenta verificamos nuestra cuenta esto recuerda es muy importante para poder utilizar open shift verificar la cuenta muy bien aquí aceptamos los términos tenemos que aceptar los términos antes de comenzar a utilizar aceptamos los términos para ingresar al sistema muy bien y aquí desde este menú aplicaciones podemos crear nuestras aplicaciones con solamente no clics pero nosotros lo haremos a través de comandos o sea a través de la línea de comandos rhc o sea con acceso remoto que vamos a necesitar que vamos a necesitar pero primeramente necesitaremos necesitaremos la herramienta git y tor windows hue necesitaremos esta línea de comandos necesario lo descargamos y lo instalamos es muy importante esto ya que más adelante nos será de mucha utilidad debemos de instalarlo aquí debemos de seleccionar agregar un icono y todo bien next 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 instalar y instalamos también también vamos a necesitar descargar ruby para poder utilizar la línea de comandos o el cliente rhc también debemos de instalar ruby ruby installer recuerda recuerda todos estos enlaces los voy a dejar en la descripción del video para que los descargues directamente muy bien le damos en downloads para elegir la versión debemos de ruby debemos de elegir la versión de ruby muy bien las últimas versiones de ruby últimamente este nos generan ciertos conflictos nosotros nos iremos por los seguros o sea por los estables nos bajaremos la versión ruby 2.0 la versión 2.0 para evitar ciertos conflictos o sea para que haya compatibilidad nos bajamos ruby 2.0 también y también lo vamos a instalar acá tenemos que instalar la git y nos dejamos ruby 2.0 y empezamos a instalarlo de la misma forma aceptamos los términos next acá es muy importante debemos de seleccionar la pestaña agregar ruby agregar ruby ejecutable o sea patch o sea el patch de la instalación al sistema seleccionamos esta casilla y también esta casilla de acá agregamos 2 y lo damos en install y ya empezó la instalación estamos instalando la otra herramienta que vamos a necesitar también git lo que se instale aquí y tu ruby muy bien muy bien esperemos a que termine la instalación de ambos de ruby 2.0 y de la herramienta git muy bien por esta parte se instaló ruby y por esta parte se está terminando de instalar git esperamos a que se termine de instalar git y aquí estamos en la página de openshift y recuerda si quieres crear aplicaciones directamente desde la página lo damos aquí pero en esta ocasión lo haremos a través de del cliente del cliente RHC o sea remotamente esperemos a que instale git y se instaló se instaló git seguidamente abrimos el símbolo del sistema o el cmd el símbolo del sistema también conocido como cmd de esta forma y lo que haríamos primeramente es comprobar la versión de ruby ruby-b para comprobar la versión de ruby la versión de ruby instalada es la 2.0 la que acabamos de instalar hace un momento bien lo que haremos ahora es instalar el cliente RHC de esta forma yen yen install RHC y le damos enter aquí lo que hará es descargar de internet el cliente RHC y todos los componentes que va a necesitar luego de descargar empezará a instalar y aquí nos va a mostrar todo lo que ha instalado normalmente tarda entre 1 y 2 minutos dependiendo de la conexión de internet le voy a pausar el video hasta que termine de descargar porque tarda 1 o 2 minutos y aquí como vemos ya está empezando a instalar aquí dice que ha instalado el cliente RHC las yemas 100% aquí está instalando la documentación se ha demorado solamente un minuto ya que no pesa tanto solamente pesa unos cuantos megas el cliente RHC y aquí está terminando de instalar la documentación de HTTP cliente esperemos con paciencia que termine de instalar la documentación para luego empezar a configurarlo y aquí dice que se ha instalado correctamente cuando se termine de instalar nos saldrá instalado muy bien luego de que se haya terminado de instalar empezaremos con el siguiente comando el siguiente comando nos permitirá configurar el cliente RHC de esta forma escribimos RHC setup tal y como está esto es para configurarlo y le damos enter y lo primero que nos pide es el nombre del hostname es el nombre del hostname y el nombre es openshiftreathat ya está por respecto es el mismo que estamos utilizando openshiftreathat es el mismo así que solamente le damos enter le damos enter y esperamos a que nos pida el nombre de usuario aquí nos pide login openshiftreath.com o sea el usuario con que nos registramos en openshift o el correo o el correo de tu usuario escribimos y escribimos también la contraseña de openshift voy a escribir mi contraseña escribimos la contraseña correctamente y le damos enter seguidamente nos pedirá una una pregunta una pregunta desea generar el token no, desea generar un nuevo token le damos en yes ese token lo vamos a necesitar más adelante tienes que darle en yes más adelante no va a ser necesario escribimos yes y le damos enter y nos generará la autorización y además también nos pide una llave una llave pública ssh también es necesario le debemos dar en yes que también nos servirá de utilidad más adelante escribimos otra vez yes le damos en yes y enter y aquí nos dice que se ha generado la llave y aquí nos está generando enter name space esperemos a que termine el cliente la llave ssh se guarda en te vas a c a c usuarios y a tu nombre de usuario en mi caso es David y aquí debe haber una carpeta ssh y aquí vas a encontrar la carpeta .ssh y aquí se guardará la llave la llave pública esta llave es lo que vamos a necesitar más adelante recuerda que la vas a encontrar aquí y aquí solamente le damos enter nada más le damos enter y vemos que está terminando de configurarlo esperemos a que termine y luego nos dirigimos a openshift y como veremos aún no tenemos nada o sea no tenemos ningún dominio aquí en el cmd nos pide un nombre de dominio o sea el nombre como la cuenta gratuita necesitamos crear nuestro nombre de dominio en este caso como la cuenta que hemos creado es nueva todavía no tiene ningún dominio ni nada nada de nada lo primero que debemos empezar es aquí poner un nombre de dominio por ejemplo por ejemplo le voy a poner este tutos tutorial david por ejemplo por ejemplo puede ser cualquier nombre yo como el nombre de dominio le voy a poner tutorial david aquí pones el nombre de dominio y le das enter le damos enter para que empiece a crear el nombre de dominio para que empiece a crear el nombre de dominio y aquí dice que nos ha empezado a crear acá dice aplicación se ha creado el dominio tutorial david muy bien muy bien ahora para crear tu nueva app escribe y dice r h c create app siempre para crear nuestra aplicación sea toncat python ruby php debemos empezar con el comando r h c create guión y acá se escribe el nombre de la aplicación aquí nos manda los nombres php con 5.3 y aquí nos da ejemplos 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 vamos a ver vamos a ver como nosotros estamos en en toncat como nosotros estamos en toncat es decir en java web necesitamos crear un una aplicación toncat obviamente vamos a ver continuamos importante r h c app así nos dice que escribamos punto create o también a la inversa r h c create app es lo mismo app lo mismo seguidamente a la aplicación le debemos de poner un nombre que nombre le vamos a poner yo para mi dominio le puse tutorial david no? y ahora para aquí tenemos que ponerle un nombre también a la aplicación cada aplicación se diferencia por su nombre yo le voy a poner este proyecto java proyecto java y le damos un espacio aquí escribimos el nombre de la aplicación que queremos crear y aquí tenemos uno vamos a instalar toncat vamos a instalar la última versión de toncat vamos a crear con la toncat 7 escribimos tal y como está toncat 7 aquí vemos luego le voy a escribimos r h c a p p guión create o también a la inversa create guión app y aquí va el nombre de la aplicación y acá si el nombre de la aplicación puede ser cualquiera y acá el nombre de la aplicación que vamos a crear si debe ser la que figura en la lista para nuestro caso es toncat 7 y le damos enter para crear la aplicación y le damos enter y empezará a crear la aplicación toncat 7 nuevo cliente dice nuevo cliente ya hemos creado cliente dice que bueno aún no carga esperemos a que termine de crear la aplicación a ver me voy a dirigir a la página le recargamos para ver si hay algún cambio le recargamos no, aún no crea la aplicación solamente esperemos ahora que termine de crear la aplicación no demora mucho, demora solamente unos cuantos segundos ya que lo hace a través de internet y como vemos ha creado la aplicación y aquí nos da no toncat 7 múltiple changues muy bien como vemos hemos escrito aquí rhc appp create el nombre del proyecto el nombre de la aplicación y el nombre de la aplicación que queremos crear en este caso toncat 7 le damos enter y nos debe demandar que hemos creado correctamente vamos a recargar vamos a open shift recargamos la página acá debe aparecer la aplicación le damos a recargar la página de open shift todo con tu cuenta con la misma cuenta que hemos creado aquí me manda un error a ver a ver me voy a aplicaciones aquí me mandó un error voy a recargar nuevamente y como vemos no hay ninguna aplicación esto quiere decir que hemos creado incorrectamente la aplicación para evitar este tipo de errores escribimos correctamente de esta forma tal y como está aquí rhc create app name y el nombre de la aplicación esta ocasión la vamos a escribir tal y como nos dice aquí escribimos de esta forma tal y como está aquí rhc create guión app aquí nos dice el nombre de la aplicación aquí el nombre de la aplicación ejemplo ejemplo en esta ocasión le voy a poner java web ejemplo java web puede ser cualquier nombre java web y acá nos pide el nombre de la aplicación buscamos toncat aquí está toncat este de aquí es toncat dice que el nombre aquí es de toncat si nos vamos a la línea de aquí en la misma línea si queremos crear toncat 7 nos pide que quede de esta forma tal y como está aquí muy bien rhc create app el nombre de la aplicación y el nombre de la aplicación toncat 7 y le damos enter ahora sí esperamos a que termine de crear la aplicación y nos mandó otra vez error creo que estoy escribiendo incorrectamente y aún nos sigue mandando error dice que el nombre que he escrito es incorrecto y aquí nos manda que escribimos que la t debe ser con minúscula aquí hay un error grave esta vez sí voy a escribir correctamente la aplicación no se ha creado correctamente aquí nos manda que ha escrito mal la palabra no has escrito correctamente el nombre dice bien lo volvamos a hacer rhc aquí me he equivocado al escribir rhc crea t guión app el nombre de la aplicación ejemplo java java no va ejemplo java la t debe ser con minúscula acá nos pide que la t se dé con minúscula nos dice que la t se dé con minúscula tomcat7 tal y como está tomcat7 es porque quiero crear la versión de tomcat7 si quiere crear la versión de tomcat7 aquí es tomcat6 para este caso voy a utilizar la versión 7 y le damos enter esta vez sí debe crear correctamente porque he escrito correctamente el nombre nos sigue mandando error a múltiples a ver a ver a ver nos sigue mandando error bien lo mejor mira mejor escribimos con el nombre que está aquí tal y como está aquí con este nombre para evitar inconvenientes o sea no no reconoce la el cliente bien si le sigue mandando error vamos a escribir de esta forma mira rhc create app el nombre de la aplicación ejemplo java puede ser cualquier nombre y vamos a escribir por su otro nombre por este nombre que está aquí j jbo ss e w s guillón 2.0 esto nos dice que es su nombre full name es todo esto de acá todo esto y el otro nombre de esta forma estamos escribiendo por su otro nombre que hace referencia de igual forma a tomcat7 y le damos enter y esperemos acte de escario esta vez si nos está creando esta vez si nos está creando correctamente porque el nombre está escrito correctamente en caso de que escribimos con tomcat7 también debemos agregar este espacio de aquí pero para hacerlo más corta con el primer nombre que hace referencia al mismo tomcat bien continuamos acá si nos está creando correctamente el domais el dominio tutorial david tal y como pusimos al principio la aplicación jboz 2.0 hace referencia a tomcat7 si se defaul escalar no y está creando la aplicación y dice creando aún está creando todavía esperemos a que nos dé la la confirmación que ya ha creado correctamente debemos de esperar porque aún está creando la aplicación no tarda mucho tarda unos segundos y esta aplicación que estamos creando nos debe de aparecer aquí en esa página en la página que está aquí va a aparecer el dominio y la aplicación si nos vamos a settings a configuración acá debe aparecer el dominio acá dominio acá está el dominio ya y dice una aplicación nos vamos a aplicaciones para ver si ya muestra la aplicación exactamente ya muestra la aplicación que hemos creado ahorita la aplicación que hemos creado es ejemplo java acá aún sigue creando aquí debemos de esperar pero aquí ya aparece el nombre ya toncat7 solamente hay que esperar a que termine a que nos dé la configuración aquí para continuar esperemos hasta que termine aquí y nos dice que ahora y ahora nos pide el firmware de windows se nos pide acceso o sea ruby el programa que que interpreta el cliente nos pide acceso tenemos que darle en permitir porque más adelante no va a ser de utilidad esto tenemos que darle en permitir acceso firmware acceso muy bien aquí está instalando aquí nos pide algo más dice la tutorial david conexión establecido continué con la continué con continué conectado tenemos que darle yes porque para acceder tiene que estar conectado tenemos que darle yes claro tenemos que darle yes y empezará a crear no nos dará la url el ssh y nos ha clonado dice en david en en c usuarios nombre de usuario vamos a ver acá estamos c usuarios nombre de usuario acá debe estar el nombre de la aplicación que hemos creado ejemplo java aquí se ha clonado dice esto de aquí lo abrimos con netbangs esto de aquí lo vamos a abrir con netbangs y aquí está y ya está creado todos estos datos todos estos datos que ves aquí desde aquí hasta aquí anótalo tienes que anotalo en una toma de foto o anótale por ejemplo aquí si nos fijamos acá vamos a subirlo por aquí buscamos el ui el ui buscamos el ui la autentificación el esto de acá nos va a servir esto de acá para acceder a para acceder a esta aplicación con netbangs bien luego acá en aplicaciones recargamos recargamos en la página open shift y entramos a la aplicación entramos y aquí nos demuestra los datos acá está esto de acá no lo cerramos no lo cerramos lo dejamos tal y como está ahora lo queremos es irnos a netbangs nos vamos a netbangs abrimos netbangs abrimos y nos vamos a la pestaña tean este ya es para clonar es decir para hacer cambios en nuestra aplicación java nos vamos a la pestaña tean jit tean jit y clone y aquí nosotros debemos de escribir los datos borramos estos son mis datos anteriores lo voy a borrar todito lo voy a borrar muy bien aquí en la url repositorio url y nos vamos aquí y buscamos la url pero en este caso vamos a utilizar jit tal como está acá jit y nos vamos a este y copiamos este enlace todito control c o copiar control c lo copiamos y lo pegamos aquí en la url aquí está y también este enlace también lo encontramos en la página si te vas a su aplicación lo encuentras acá en source coil también es la misma que esta le das en copiar es la misma y esto va acá en netbangs en la url y en el password acá le das en private key y te vas a c equipo a c usuarios el nombre de usuario y busca la carpeta ssh como dijimos que nos iba a servir más adelante abrimos la carpeta ssh y abrimos id rca abrimos este mismo le damos en abrir y esta es nuestra llave y en usuario name el usuario name no es la misma de open shift ese usuario name nos ha creado la aplicación para acceder para acceder remotamente a través de otra aplicación bien si no encuentras tu usuario name hacemos lo siguiente nos vamos aquí y escribimos rhc a pps tal y como esta para encontrar nuestro usuario y le damos enter y esperamos a que nos cargue los datos aquí esta aquí esta nuestra aplicación es ejemplo java si nos vamos acá ejemplo java el nombre de la aplicación este de cada tutorial David es el nombre del dominio y aquí tenemos buscas el nombre de la aplicación y te vas en la línea donde dice uuit este uuit que esta aquí aquí el número que esta aquí es tu usuario solamente para acceder a esta aplicación le damos control c o copiar y copiamos esto de aquí esto de datos de aquí y nos vamos aquí y aquí en usuario nami lo pegamos aquí esta pegamos acá esta correcto correcto y acá en clone int osea donde vamos a clonar la la aplicación o donde la vamos a guardar mejor dicho por ejemplo aquí nos permite seleccionar la ruta puede seleccionar cualquier ruta mire yo por ejemplo voy a seleccionar documentos proyecto de netbanks aquí ya tengo otro es el mismo nombre ejemplo java muy bien lo que voy a hacer es clonarlo al escritorio para hacerlo más fácil yo lo voy a clonar al escritorio selecciono la carpeta escritorio y ahí se van a guardar los archivos en la carpeta ejemplo java luego le damos en next le damos en next terminado todo esto y aquí va a validar los datos si hay algún error o algo nos va a decir si no va a continuar está validando los datos si pasa al siguiente eso quiere decir que los datos son correctos son correctos seleccionamos master le damos en next acá nos pide la ruta ya hemos seleccionado ya el escritorio el nombre de la aplicación tal y como está y le damos en finish finalizar y esperamos a que nos cargue el proyecto o si no nos carga lo cargamos nosotros mismos acá no tengo ni un proyecto y esperamos a que termine de cargar aquí esperamos, acá está clonando es decir está copiando el proyecto java web del servidor open shift aquí esta aplicación nos ha generado un proyecto java web y lo que está haciendo es copiar este proyecto lo está copiando aquí y acá nos dice desea abrir el proyecto que se acaba de clonar le damos en open project para abrir el proyecto este proyecto está en el escritorio como lo hemos guardado se debe haber guardado en el escritorio y aquí está aquí está estos dos de acá ya ya no lo necesitamos y acá está y acá está la aplicación nos vamos aquí aquí está cargando el proyecto acá está es un proyecto ya web este proyecto ya web es compatible con todo con JSP con JFS con Cereblets con todo lo que es ya web es el mimo acá va los CERBLES acá acaba los CERBLES los el java class acá va la las librerías acá va las librerías es la mima y acaba nos genera automáticamente un index de bienvenida acá si abrimos esto de acá nos ha creado un index de bienvenida muy bien si nos vamos acá a nuestro enlace por ejemplo lo voy a abrir con otra ruta este enlace de acá lo abro acá acá está el nombre de la aplicación el nombre del dominio y nos manda este mensaje vamos a modificar nuestra página y ya la hemos abierto con XBAN está abierto con XBAN voy a borrar la parte de estilo empezamos a modificar lo empezamos a modificar le voy a borrar todo estilo para ser lo más entendible lo borro estilo voy a borrar la sección también solamente nos quedamos con los body nada más solamente nos quedamos con body acá va el título de la página el título welcome welcome david proyectos acá le pones tu título acá acá voy a escribir una bienvenida p hola gracias por visitar vamos a ponerle mi web gracias por visitar mi web vamos a ponerle mi web gracias por visitar mi web guardamos y aquí le he modificado el INEX ya y ahora como hacemos para que estos cambios se reflejen en nuestra página en nuestra aplicación sencillo es tan sencillo esperamos a que cargue aquí a que guarde correctamente muy bien ya nos vamos acá al nombre del proyecto clic derecho y buscamos la pestaña de git acá está git esta de acá git y buscamos commit acá está commit y clic acá acá está y le damos en commit acá acá aquí dice un mensajito puede ser cualquier mensaje y lo das en commit acá en commit acá le das yes nada más ese es el nombre del autor es un nombre nada más en yes acá ha finalizado luego nos vamos de nuevo a venta allí clic derecho acá en cheat y le damos en remote remote y seleccionamos push acá está push push muy bien acá nos muestra esta ventana de acá lo damos como está configurado solamente lo damos en next next le damos en net y esperamos a que valide lo que está haciendo aquí es acá nos pides otra vez next acá debe estar seleccionado y en finalizar finalizamos y acá está subiendo es decir todo lo cambio que estamos haciendo acá al hacer git push lo va a subir al servidor lo va a subir al servidor lo va a subir al servidor y aquí nos debe mostrar un mensaje subido finalizado pero aún no vemos que no aún sigue subiendo si nos vamos acá abrimos otra vez el enlace nos sigue mostrando igual porque aún no termina de subir los cambios esperemos a que termine de subir los cambios se va a tratar dependiendo de la conexión porque lo que está haciendo es subir acá está push está subiendo todavía esto va a demorar dependiendo de tu conexión a internet y la velocidad del servidor muy bien acá nos dice que está cargando acá está todo el mensaje que nos está mostrando nos debemos estar atentos acá está finalizado sea finalizado ahora sí podemos ver los cambios en el servidor abrimos la ruta y acá no nos muestra ningún cambio la respuesta es sencilla es porque Chrome aún sigue guardando estos datos en la cachete o sea no toma en cuenta los cambios bueno voy a abrir otro navegador otro navegador cualquiera cualquier navegador y copiamos ¿no? este enlace que está acá aún no nos muestra ningún cambio acá ah no, ya me mostró ya me mostró voy a cerrar esto a ver si Chrome muestra estos errores a veces este es un error de Chrome ya acá le das a actualizar nomás si no muestra correctamente acá lo actualizas ya ahora sí la ha actualizado directamente bien acá nos dice ¿no? hola gracias por visitar mi web Welcome David Proyectos esos son los cambios que hicimos aquí ¿no? los cambios que hicimos aquí y aquí puedes ya ¿no? mejorar tu página ¿no? puedes ponerle como vimos en el anterior ¿no? con reportes este formularios efectos CSS jQuery ¿no? todos los todo lo que soporta Java Web ¿no? todos los todas las tecnologías librerías o framing boards que soporta Java Web además antes de subirlo a tu a tu servidor también puedes probarlo acá ¿no? puedes probarlo aquí puedes probarlo localmente mejor dicho solamente debes de abrir este Tomcat solamente debes de ejecutar Tomcat nada más solamente ejecutas Tomcat y lo puedes probar los cambios localmente acá está Tomcat ejecutas Tomcat acá está iniciando Tomcat ya está y lo puedes probar localmente antes de subir al servidor ¿no? como vimos antes de subir al servidor lo damos acá seleccionamos el servidor Apache Tomcat el servidor y lo das en OK y lo das en OK para probarlo localmente nada más esto esto es para probarlo localmente esto es para probarlo localmente bien mientras que carga los voy a ir comentando que para el siguiente video por la continuación de este video o sea para el siguiente agregaremos la base de datos MySQL y nos conectaremos desde desde esta aplicación que hemos creado aquí mismo crearemos una base de datos MySQL también se puede crear desde aquí y además nos conectaremos a esta base de datos a esta base de datos MySQL es un tema interesante para lo que utilizan base de datos que les será de mucha utilidad además también otros usuarios me han preguntado sobre cómo subir el archivo Wara o sea cómo subir cuando tú creas tu archivo lo distribuyes te crea un archivo .wara a ver acá voy a crear un archivo Wara de ejemplo voy a crear un archivo Wara de ejemplo para ir explicando lo que veremos en los próximos videos y acá me está bajando las librerías la primera vez siempre va a salir esto la primera vez siempre y también lo voy a comentando que también veremos cómo agregar librerías acá a este a este proyecto porque agregarlo manualmente no se puede sea así de frente localmente es un poco complicado y lo haremos como agregar online o a través del archivo Wara a ver vamos a la ruta se nos ha creado el archivo Wara acá la guardé yo en el escritorio no, aún no me crea el archivo Wara no me crea todavía porque está bajando estas librerías estas librerías de acá las está bajando desde el internet por eso que aún no me queda el archivo Wara a ver a ver a que esperar un rato voy a pausar el video hasta que termine de bajar estas librerías y bien ya me terminó de bajar ya aquí como podemos ver finalizado dice ya terminó de bajar estas librerías estas librerías se vienen por defecto a ver bien aquí ya me cargó la página ya me cargó la página local localhosts y acá es la misma es la misma que esta como te decía lo puedes probar localmente antes de subir a tu web porque subiendo y subiendo a veces demora por la conexión a internet bien aquí ya me debió de haber creado el archivo Wara también el archivo Wara si nos vamos acá la carpeta el archivo Wara no, no me ha creado no me ha creado espera un momento acá cambia levemente levemente que cambia no el archivo Wara se guarda creo acá en webapps no, no, el archivo Wara se guarda en main java no, parece que no me ha creado todavía ejemplo java acá nos da la ruta donde se crea el archivo Wara bing acá nos da la ruta nos da la nota esta no es solamente es cuestión de esperar correctamente y acá nos está compilando ya está buscamos el archivo Wara creo que se guarda acá chumbars macre se guarda esto creo que se guarda acá en tarjet acá está, en tarjet aquí está, aquí está el archivo Wara un archivo Wara el archivo Wara es la misma la misma carpeta es la misma acá está el index el jsp acá está las imágenes este archivo Wara este archivo Wara o de cualquier proyecto que creas con advanced con java web te crean un archivo Wara subir acá directamente al servidor no se puede debemos de hacerlo remotamente todo esto es posible que lo veremos que lo veremos en los próximos videos o sea la continuación de estos videos muy bien amigos hasta este momento hemos terminado con con OpenShift la primera parte en el próximo video veremos lo que falta y conmigo será hasta el próximo video hasta pronto